Bueno, vamos a tratar de mantener el volumero y sonreírnos. Eso que veíamos al final, lo vimos tantas veces a lo largo del año, los diálogos de la Nación auspiciados por el HSBC, HSBC. Y bueno, este raconto, por supuesto, es un poco ridis porque vienen las grandes movilizaciones. ¿Edgardo? Sí, hubo uno de esos que fue célebre, que fue el reportaje a Martín Lustó, ahí en la Nación, auspiciado por HSBC, a Martín Lustó, el mismo día de las elecciones en Estados Unidos, haciendo una propaganda así dramática sobre lo que se estaba jugando a favor de Hillary Clinton. Eso es el profesionalismo en materia de relaciones internacionales tan prometido por este gobierno. Ahora, a mí me parece que las calles de las ciudades del país se han vuelto un mapa de la resistencia, de la dignidad, y yo creo que este mismo informe, lo voy a llamar como lo llamábamos en el programa, revela esa pluralidad de actores que se movilizan. Yo pienso en los compañeros que vinieron del sur a regalar fruta y los comparo con el operativo desestabilizador de la mesa de enlace que tiraba la leche al suelo. Yo creo que hay una dinámica de generosidad, una búsqueda de formas novedosas de protesta, una búsqueda de formas que nos hermanen además, que no aparezca como dividido el tipo que reclama porque se queda sin empleo o el tipo que reclama por las paritarias, del que no coloca su mercancía porque se cayó el consumo. Toda la cadena de valor agredida por los planes neoliberales tiene que encontrar formas de articulación. Por supuesto siempre en un plano pacífico, en un plano organizado y no permitiendo las provocaciones que van a estar a la orden del día para tratar de demostrar que hay un grupo de personas que no son grandes mayorías populares como en la práctica son, sino un grupo de personas los que intentan generar problemas. Sobre esto hay algo que me parece que es importante. Hay ciertos discursos políticos que tratan de homologar la consolidación de la democracia, la gobernabilidad, con la consolidación del orden neoliberal. Son dos cosas distintas, como serían el truco, paso y quiero. O sea, yo no voy a hacer nada contra la democracia porque como viví muchos años, viví toda mi vida en este país, sé lo que es no tener democracia. Pero no voy, no vamos a permitir que se nos venda gato por liebre, que para defender la democracia haya que bajar la cabeza frente a los ricos, a los poderosos. Eso el pueblo argentino va a ser difícil que lo consiga. Cintia. Sí, pensando y para sumar esto que estamos diciendo y que veíamos en el video, es como si la matriz de un proyecto neoliberal y la matriz de un proyecto de representación popular tuvieran el eje de cómo ven el trabajo y qué es el trabajo. Que cuando el ministro Bullrich se presenta ante los empresarios, el ministro de Educación, Esther Bullrich, y dice no me vean como ministro de Educación, yo estoy muy contento, dice Bullrich, por todo lo que puedo aportar en esta reunión, que ustedes me llamen como ministro de Educación, pero no me vean como ministro de Educación, dice Bullrich. Mírame como un gerente de recursos humanos. Bueno, es una confesión de parte de cómo ven justamente las relaciones laborales. Yo creo que lo que intenta este proyecto político, yo no sé a cuánto quieren llevar el índice de desempleo, porque lamentablemente pareciera ser que no se termina en los casi 200.000 puestos de trabajo que se perdieron. Eso es el 17%. El 17% lo dejó tomada hace un año y medio atrás. O sea, ese 17% que plantea tomada, yo no sé si la Argentina resiste un 17, un 20% de desocupación. Ahí me parece que hay todo un... Es como si nos viniera encima de un tsunami. Y a eso se le suman los planteos de Macri diciendo los convenios de trabajo hay que modernizarlos. ¿Qué es la palabra modernización en ese planteo? ¿Te puedo hacer un apunte ahí? Yo no sé si la Argentina tolera un 17% de desocupación. Eso sería post-crishnerismo, como fue antes, post-peronismo en el 55, porque ya lo pasamos. En los 90. ¿Con qué consecuencia? Aguantamos mucho más. ¿Con qué consecuencia? Menem ganó la segunda elección, la reelección, con un 16%. Si no me falla la memoria, entre un 15% y un 16%. Claro, lo que pasa es que la consecuencia de eso es una generación perdida. Sí, sí, no, eso claro, pero... A eso me refiero, a esos niveles de tolerancia. No, no, indudablemente. La consecuencia de eso es una generación perdida. Claro. ¿De qué van a hacer las centrales de trabajadoras? ¿Qué están haciendo las centrales de trabajadoras frente a esa situación? Yo a la CGT los veo muy tranquilos. O sea, planteando bonos de fin de año. ¿Y qué hace la política en cuanto a su relación? Porque vos sabés que para mí ese, me parece que es un tema a debatir profundamente, ¿no? La relación del Frente para la Victoria con el movimiento obrero en su integralidad. Me parece, tiro la punta, ahí se encuentra una de las principales debacles electorales y del proceso político. Expliquémosla como querramos, yo digo, como dato objetivo de la realidad. En el momento de la fractura, del distanciamiento del movimiento obrero organizado tradicional, si queremos llamarlo, de algún modo... Sí, hablás de Moyano. De Moyano y los otros... Sí, o no tan tradicional porque Moyano fue parte de la resistencia de los noventos. Absolutamente. ¿Qué se hace hoy con eso? Mirá, yo primero creo que no hay que tomar la fotografía por una película. Yo creo que, yo siento un nivel de inconformidad con el hecho que no haya habido una expresión de paro nacional en estos meses. Pero no daría por terminado la cuestión. Porque hay cierto juego a lo que es muy afecto el sindicalismo que vos llamás tradicional, que aún tradicional tiene, ciertamente ha jugado papeles muy importantes en la resistencia al salvajismo, a las formas más salvajes del capitalismo a lo largo de la historia. Yo creo que hay que cuidarse de no descalificar en conjunto al movimiento sindical. Yo creo que hay sectores de la propia CGT que además participaron en esto que yo acabo de mencionar, la marcha común el 29 de abril, que están haciendo un cálculo tiempista, digamos, de la política que seguramente no coincide con el mío, pero ellos son dirigentes de la CGT y yo no. Y después está la CTA que tiene muy fuertes relaciones y eso es un dato importantísimo de la política argentina. Las nuevas relaciones que ahora entraron en un cono de sombras por estas diferencias. Pero la CGT y la CTA y dentro de la CTA la unidad de las dos CTA, hay una especie de tendencia. Yo diría, tanto sindical como del peronismo, una tendencia hacia el centro. Si uno tomaba la política en febrero o marzo, todo iba en dirección centrífuga. Cada uno buscaba un lugar aparte. Hay una sensación de que el macrismo va por todo y eso tiende a generar mejores condiciones para unir. Eso no quiere decir que se pueda unir cualquier cosa. No estoy adelantando ni diciendo nada de eso. Pero estoy pensando que en la medida que las cosas que hizo el gobierno no traen consecuencias inmediatas, pero cuando la sociedad empieza a captar y a sufrir las consecuencias de la mega devaluación, las consecuencias de la devolución de retenciones a los sectores concentrados y el endeudamiento. Todo eso es estructural y va acumulando dificultades y broncas. Yo creo que nos tenemos que preparar a un enfoque muy generoso y muy amplio de lo que es el movimiento popular, sin confundir planos. Es decir, podemos tener diferencia a quién vamos a votar en octubre de 2017, pero eso no niega que podamos estar juntos a la hora de defender el laburo, a la hora de defender el salario. Y yo creo que, como de alguna manera insinuas vos, hace falta una maduración de una política con el movimiento sindical. Han surgido miles de cuadros nuevos en comisiones internas, en cuerpos de delegados. Muchos de ellos son simpatizantes de la experiencia de estos 12 años, pero ha habido debilidades en la construcción orgánica de eso. Y yo creo que la ruptura con la CGT de Moyano trajo algunos problemas, digamos. Yo creo que hay que recomponer, yo creo que hay que evitar que el rencor político por lo que ocurrió hace dos o tres años nos tape la visión de la tarea extraordinaria que tenemos ahora, que es componer una línea de enfrentamiento con estos planes que si no van, como se dijo acá, como decían ustedes, van a transformar el rostro de la Argentina y sobre todo la situación de las nuevas generaciones, los que hoy ya no ingresan tan fácil al mercado laboral como ingresaron durante estos años. Eso hay que defenderlo porque es defender la existencia social de la Argentina. Sí, adhiero y sumo que hay una renovación dirigencial interesante en los gremios, que me parece interesante y necesaria. Pero la marcha federal fue un gran eje, pero la marcha federal pedía paro nacional y lo pedía con mucha fortaleza y eso se licuó. Y bueno, tiene que ver con los tiempos complejos en los que vivimos y con, me parece a mí, digamos que podemos hacer el diagnóstico, todos además yo me siento con muchas limitaciones en muchos aspectos, pero digo, podemos coincidir en los diagnósticos, ahora lo que me parece es que tenemos que reformular son las ofensivas, me parece que tanto los dirigentes como esa renovación de dirigencia gremial tienen que, probablemente lo estén haciendo, o estén buscando los caminos de salir del rol de la resistencia y pasar al rol de la acción ofensiva. Y eso me parece lo saludable de esto que hablábamos al principio, de los límites que le puso la política en el Congreso, un lugar donde se pedía acción de oposición. Después, como dice, me gusta la palabra de Edgardo, componer, porque es tiempo efectivamente de componer un frente, ya que lo dice, uniones estratégicas, unidades en el camino con el objetivo común de resolver políticamente, yo creo que por supuesto que la resolución tiene que ser en términos políticos, resolver políticos, resolver políticamente este abismo al que nos estamos enfrentando, no solamente en la Argentina, no, este reflujo de los movimientos emancipatorios. En breve, en febrero hay elecciones en Ecuador, bueno, está por ahora frenado el referendo de elección en Bolivia de Evo, aunque tiene todavía camino por recorrer lo que está pasando en Brasil con el gobierno de Temer, o sea, es una situación complicada para la región. Nosotros el año que viene tenemos un año de construcción de oposición, y de pasos ofensivos. El tema de la comunicación empezó, bueno, lo primero, nosotros vimos durante muchísimos años, después del 2009 en adelante, con mucha potencia, la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios de la democracia, el avance y la pelea dentro de lo que era la instalación de una nueva ley de medios de la democracia, la pelea contra los grupos hegemónicos. Primera medida de Mauricio Macri, DNU, traje a medida de Clarín, y una cantidad de escenas que se dieron a lo largo del año, desde aquel intento de Martín Sabatella de ingresar a las oficinas de AFSCA, hasta las movilizaciones que hemos hecho los integrantes de Interredes, los grupos de medios comunitarios, para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Eso vamos a ver ahora, los invito. Un edificio público cerrado. A ver si entienden, un edificio público se cerró por disposición. Lo que está claro es que buscan de distintas maneras evadir las resoluciones judiciales. Están violando, resistiendo las órdenes judiciales. Están violentando la ley, están violentando las instituciones, están violentando la democracia. Es evidente que les preocupa cero la calidad de nuestra democracia. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias. 678 y ponen, miren como son los tipos, ¿no? Le ponen ahí la fotito de 678 y ahora reclaman 25 millones de pesos. Panelistas K de 678 piden ser resarcidos por su labor en Radio Nacional. O sea, en vez de titular que hay periodistas, porque sí, había periodistas que trabajaban en 678, pero aparte hacían otros trabajos, y en uno de los trabajos en los cuales estaban, los echaron. ¿Qué hace un trabajador que tiene derecho? Nos encontramos en las puertas del ENACOM, donde distintos medios comunitarios, entre ellos Urbana TV, vienen a reclamar por los fondos que se le adeudan y que fueron ganados legítimamente en los concursos del año pasado. No escucho nada, no veo nada, los canales son todos los mismos, no entiendo lo que está pasando, señora. ¿Y vos qué querés ver? Otros canales, otras voces, otra televisión, otras palabras, otras ideas. Por eso es importante que los medios comunitarios sigan existiendo. Las políticas que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri, al no llevar adelante la ley de servicios de comunicación audiovisual, que existe pero no está siendo cumplida, provoca que se vayan disminuyendo las voces. Un debate de una ley de medios convergentes, como se estaba planteando, que participemos con la misma intensidad democrática que participamos con la ley que hoy está vigente. Imaginemos la televisión y la radio que queremos, hecha por tanta gente diferente. Imaginemos en su salida un mundo mejor, si no, estamos perdidos. Bueno, la cámara ya y la pregunta, ¿estamos perdidos? No, no, claramente no estamos perdidos, porque la comunicación popular tiene esa prepotencia. Si nos cierran las puertas, abriremos ventanas. No estamos perdidos, estamos jodidos. Estamos en una situación muy complicada por múltiples razones. Claramente la principal es este intento de matar a la ley de servicios de comunicación audiovisual, de ahogar las voces. Entonces, bueno, es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Cierra de esta manera. Digamos, si vos necesitás los medios como, los medios liberales, los medios dominantes, como brazo mediático de la derecha política, lo que Graciana Peña Ford una vez me corrigió, dijo, no son brazos mediáticos de la derecha política, son brazos mediáticos de la derecha económica. Claramente asumimos esa idea. Bueno, el eje de la cuestión es disputar agenda. O sea, cómo confrontamos con ese megáfono y con toda la construcción que sabemos que genera esa multiplicidad de bocas de expendio diciendo lo mismo con un proyecto político sin control democrático, como actores políticos sin control democrático. A veces uno siente que disputa agenda con tres escarbadientes, ¿no? Como si fueran tres espaditas pequeñas, bueno, que sean filosas. ¿Sabés qué? Si son tres escarbadientes, que sean filosas. Pero nuestro rol, nuestra misión, y aquí me corro del enorme impacto personal que tiene en tantísimos trabajadores y trabajadoras de prensa, ¿no? Nosotros, el colectivo de 678, bueno, fue claramente estigmatizado, se nos cierran todas las puertas ajenas y propias, te diría. Hay como una lista negra y somos parte de ella. Ahora, corriéndonos del impacto personal, lo que está pasando es que ese megáfono sigue amplificando un estatus quo de poder a la que la realidad también se impone, ¿no? Y nuestro rol como comunicadores populares es testimoniar, ¿no? Para mí este ha sido un año de testimoniar lo que ocurre, como estos informes que pasaban, ¿no? Tal vez el año que viene sea un año de profundizar investigaciones, pero este ha sido un año profundamente testimonial porque hay que testimoniar estos tiempos tan violentos. Edgardo. Sí, yo creo que hay un sistema político de comunicación. No sé cómo será el contexto de lo que dice Graciana, pero la derecha económica tiene que ser derecha política, porque la derecha es una expresión de poder, digamos. El poder se juega en la política. Pero yo creo que hay un sistema formal donde rige la soberanía del público, la soberanía del consumidor. De acuerdo a la simpatía que tiene el consumidor por determinados productos comunicativos, son los espacios que ocupan esos lugares, esas comunicaciones. Y el Estado no se mete, ¿no? Este es el sistema formal. Ahora, existe un sistema de facto que lo vivimos toda la vida y se nota que está ahora, porque durante unos años tuvimos la oportunidad de pelear y de emparejar la cancha de una manera que nunca había ocurrido en otras etapas del país. El sistema real es el que hace que, por ejemplo, haya voces que tienen todos los anunciantes a su disposición. Y los anunciantes no son la ferretería de acá a la vuelta o la panadería, sino que son, para decirlo simplemente, son las empresas de las que eran CIOs los ministros de Macri, para simplificar el análisis. Esos tienen plata para sostener determinado mensaje. ¿Qué pasa con los que no tienen esa plata? Porque la pregunta que uno hace es, ¿los programas que sacaron del aire no tendrían rating ahora? ¿No convendría a muchos anunciantes anunciar en esos programas que sacaron del aire y a esas voces que ya no se escuchan y no se ven? Yo creo que sí. Y voy a dar una prueba de eso. Radio Nacional, que estaba en algunos horarios segunda, en otras tercera, en la etapa anterior, en los dos últimos años anteriores, ahora pasó al lugar cero. No sé en qué lugar, porque ya se cayó del mapa. No hay nadie que escuche Radio Nacional. El programa que pusieron con bombos y platillos, supuestamente para suplantar a 678, es el programa cero coma. ¿Y por qué esos programas tienen anunciantes y muchos de los nuestros no? Yo creo que hay un operativo de extorsión gubernamental a través de la pauta. Yo creo que no se está diciendo lo suficiente que en la Argentina hay censura. Hay voces censuradas, hay programas censurados, hay mensajes censurados y una abrumadora carga de un solo mensaje, un soliloquio casi a un nivel psicótico en la Argentina. Sacando aspectos de un canal y de un par de radios, el monopolio del mensaje político es abrumador. Solamente se va a escuchar la disconformidad popular, si se escucha alguna vez, cuando Clarín le conviene o le convenga en sus peleas por espacios políticos con el gobierno. Cuando Clarín está un poco enojado con Macri por alguna razón empresarial, o por alguna razón de política estratégica, ahí puede ser que algún laburante que proteste pueda tener espacio en esos medios. Entonces me parece que hay un sistema político autoritario de facto en los medios de comunicación. Ahora, esa pelea, esa lucha por la construcción del sentido, arroja que durante los 12 años y el último tramo del gobierno de Cristina, acá había en nuestro país un autoritarismo total donde había un discurso que no se podía. Sin embargo, no pasaba. Y hoy, que en gran medida está sucediendo esto que vos señalas, Edgardo, la más media o el medio pelo, diría Jaburetche, dice, no, bueno, ahora dialogamos, ahora sí. Ahora hay... Entre gente civilizada se puede. Claro, ¿no? Ahí hay una derrota grande. A mí me parece que... Pero es la construcción de sentido, ¿no? Pero hay muchos centenares de miles, para no decir millones, que no están contentos con esto. Yo, a uno le toca conversar con la gente porque ahora uno es conocido, digamos. Hay mucha gente que quiere volver a ver y escuchar a gente que no puede ver ni escuchar. No voy a discutir estadísticamente, ni tengo ninguna encuesta, pero es obvio que la comunicación alternativa de estos años ha creado su público. O no lo ha creado. El público ha creado esos mensajes para ser más correctos. Porque yo creo que además tendemos... Cuando hablamos, por ejemplo, del rol de 6, 7, 8, y no lo subestimo. Yo fui mucho tiempo televidente antes de trabajar en el programa y, por supuesto, es de alto valor. Pero yo me acuerdo cuando en la crisis que provocaron las patronales agrarias, florecieron los blogueros alternativos que empezaron a hacer circular un mensaje que adquirió una consistencia impresionante casi de la nada, casi sin herramienta. Y yo creo, como dice Cintia, que todo eso hay que replantearlo, volver a ponerlo en un plano a un nuevo nivel. Porque es muy difícil en términos inmediatos que volvamos a tener el esquema, el mapa de medios que tuvimos en el último periodo. Que tampoco era un mapa de medios demasiado igualitario. Porque la parte del León la tienen siempre los grandes grupos concentrados. Ahora, recuperar esos espacios en plenitud, los que tuvimos, solamente lo vamos a recuperar si aprovechamos, como creo que Cintia es un modelo, digamos, las cosas más elementales que se puedan hacer para que la gente pueda tener un mensaje alternativo. Hay que articularlas. Yo creo que tiene que dejar de ser un esfuerzo a pulmón de una persona por acá y de otra persona por allá. Construir política también es construir una red de medios de comunicación alternativos que las personas que están queriendo ver y queriendo escuchar otra cosa sepan a qué hora se pueden encontrar con quién para que no haya censura en la Argentina. Porque de hecho la hay, pero el pueblo tiene que saber, como en la vieja época del 55 en adelante, con Tiza y Carbón. Te iba a decir eso, Tiza y Carbón. Bueno, vos sabés que nosotros estamos en una pelea grande acá, hemos ganado concurso, tenemos la licencia. Hoy Urbana TV, los noques barricadas TV, se podrían estar viendo, se deberían estar viendo en toda la ciudad de Buenos Aires porque el Estado nos otorgó una licencia que nosotros ganamos en buena ley. Ahora no sucede eso porque la frecuencia nuestra está intrusada por Artear, Canal 13. Entonces, bueno, el gobierno, este gobierno, de buen diálogo, de buenas relaciones... Artear invade a Urbana TV, le corta... No, no, usurpa, son usurpadores. Pero vos fijate de lo que estamos hablando, ¿no? Es como si entran a tu casa, esto es de Clarín. Así es igual. Llega Mañito a tu casa y dice, acá no podés tener un YouTube, acá mando yo. Es increíble, ¿no? Sí. Que nadie esté diciendo eso, yo no lo sabía. Bueno, bueno. Ustedes lo están diciendo, lo que pasa es que no. No se escucha, no se potencia justamente por esto. Están estas señales, estas licencias otorgadas por el Estado argentino a dos canales comunitarios no se pueden hacer efectivas porque Artear las usurpa. Son intrusos, son usurpadores. ¿Y hay alguna acción legal? Supongo que sí. Hay acciones legales, hay amparos. Bueno, ahora el gobierno está planteando cambiarnos de frecuencia, o aprovecharnos de una frecuencia distinta, porque mover a Canal 13 es complicado. Bueno. Pero la comunicación popular tiene que ser organizada, yo adhiero profundamente y también lo venimos diciendo mucho. O sea, lo que tenemos es esa reserva, ese planteo que vos hacés de los públicos, es efectivamente nuestra reserva. Lo que tenemos es reserva de nuevos... Si hay algo que la comunicación pudo construir desde la coalición por una comunicación democrática, la ley de medios, los descomunicadores y programas como 678, pongo, digamos, en ese núcleo comunicacional son nuevos públicos. No es poco. Haber podido construir nuevos públicos, que además se reconocen sujetos comunicacionales y sujetos políticos, no es poco. Hay una marea de audiencias que están migrando, aparte es un fenómeno global, ¿no? Cómo migran nuevas audiencias, es esto, vos querés ver algo, bueno, vas y lo ves cuando querés en un sistema on demand, que es un poco la idea de las plataformas comunicacionales, a los que se pueden, digamos, articular con canales como Urbana TV o como Barricada, que tienen programación. También hay una cuestión cultural de la Argentina y el cable, y bueno, y todo lo que ya sabemos. Pero me parece que están esas herramientas. Después nos enfrentamos a... Todos nos enfrentamos a los dilemas de la sustentabilidad. Obviamente, ese es el gran problema, ¿no? Cómo se reparte la torta y los que concentran se la reparten entre ellos. Clarísimo está eso. Ahora, lo que sí tenemos, y ahí es donde habría que explorar ese núcleo, es las audiencias. Los públicos están, y son nuevos públicos construidos, que además no consumen una sola manera de comunicación, que tienen otra mirada sobre la verdad, inclusive, que entienden la relatividad o la puja de las verdades. Bueno, eso decimos cuando decimos que estamos pujando por una agenda. Vamos a la última, que es la de la figura que estaba con un, no sé, con una masa, algo hizo porque parece que se abrió una grieta. Pero esa figura está, parece que es inalterable en el sentimiento de muchísimos millones de argentinos. Vamos al informe. Hoy con el móvil de Urbana TV nos encontramos en las afueras del Tribunal de Justicia Comodoro y Cristina fue citada hoy por el juez Bonadio para declarar y el pueblo se acercó hasta aquí para acompañar. Lo que venimos a hacer es acompañar a una amiga, a Cristina, que obviamente nos necesita todo en un momento complicado, en un momento difícil. Y es por eso que todos los militantes, todos los compañeros de nuestra ciudad decidimos venir hasta acá. Lo que hicimos fue bancarnos nosotros, porque siempre dicen que nos banca alguien más, no, nos bancamos nosotros los pasajes. Venimos hasta acá, con mucho esfuerzo, dejando a su familia, a sus hijos, sus trabajos, pidiendo permiso. Así que pudimos venir acá porque tenemos que venir a darle las gracias. ¡Aquí! Perdió en su trabajo, pero igual están acá defendiendo a la persona, a la compañera que le devolvió sus sueños y que, bueno, le tocó ser presidenta y gracias a ella yo creo que hoy se vive esto nuevamente. Soy de La Villa 31. Bueno, hoy vengo acá para defender la democracia. Me parece que hay un montón de abusos que está cometiendo este gobierno y que los más perjudicados somos nosotros, los pobres. Me parece que si vamos a hablar de corrupción está bien que se hable de corrupción, de las dos partes. También el gobierno actual tendría que cuestionarse qué es lo que está haciendo y qué es lo que no está haciendo por el pueblo. Recordaba que cuando asumió Macri dijo que no había tanta gente por la lluvia. Entonces hoy cuando llegué dije, wow, no era la lluvia. Entonces hay un sentimiento. Miren, primero, obviamente, ratifica la persecución judicial y mediática que están haciendo contra la expresidenta con la clara intención de sacarla del juego político. En segundo lugar, la movilización ha sido impresionante, la cantidad de gente que viene con fervor, con mística, con corazón, con convicción, como dice la compañera. ¿Qué significa del lado del grupúculo de jueces fiscales que son opositores a nuestro gobierno? Es la persecución, el hostigamiento y el revanchismo. Y del otro lado del mostrador lo que significa es el apoyo popular que tiene Cristina, que eso no lo van a poder derogar, confiscar ni proscribir. ¿Qué es en definitiva lo que buscan? Lo que uno ve es que día a día aumenta el temor al protagonismo de Cristina. Bueno, es la figura, es la figura, ¿no? ¿Qué pasa con esta figura en la política argentina? Bueno, pasa que efectivamente, como se decía ahí, la quieren sacar de juego político. Yo creo que a veces se insiste y creo que hay razones para insistir en el revanchismo, en el odio y también en cierta idea de distracción de otros problemas que se canalizan a través de la puesta en escena de la persecución a Cristina y a otros referentes de la política de estos años. Yo creo que todo eso es válido, pero más que cualquiera de esas dos cuestiones lo que está en juego es una cuestión de estrategia política. ¿Por qué estrategia política? Porque el neoliberalismo funciona bien cuando existe un sistema político consistente que lo rodea, un sistema político que lo reproduce. Vamos a poner cualquier ejemplo en el mundo, digamos, cómo funcionaba la democracia española hasta hace poco, digo hasta hace poco, porque ahora apareció un tercero en discordia que rompió un poco la alternancia entre derechas que gobiernan como derechas e izquierdas que gobiernan también como derechas, ¿no? Eso funciona en España, funciona en la inmensa mayoría de los países del mundo, salvo las experiencias latinoamericanas de estos últimos años y algunas otras que serían más complejas de analizar en lugares lejanos a nosotros. Pero para normalizar, porque este es el tema, ellos normalizaron los salarios bajos. Es decir, los salarios en Argentina sacando el periodo kirchnerista hay que volver a la época del primer peronismo para encontrar salarios dignos. Todo lo demás fueron salarios bajos. Nivel de empleo alto, desindustrialización, entrega del patrimonio, sometimiento a los centros internacionales de poder, todo eso es la normalidad. Y están normalizando a todo trapo, a una velocidad y con una crueldad extraordinaria, sin reparar en costos de ningún tipo. Ahora, la normalidad que no consiguieron y que les va a ser muy difícil conseguir es el sistema este de dos partidos o dos coaliciones, que gane uno o gane otro, poco le importa a los grandes dueños del capital porque está asegurada lo que ellos llaman la seguridad jurídica. Que es otra forma de decir los negocios ilimitados de la clase más concentrada, que hoy en el mundo eso está dicho por el Papa. No es una cuestión de ultra kirchneristas o subversivos. Eso está reconocido por una de las voces globales más potentes y más autorizadas, que es la del Papa Francisco. En el mundo funciona así. En la Argentina no funciona así porque hay un actor político colectivo que es aquello a lo que hay que sacar de juego. No es solamente, no es tanto una persona, sino que es un sistema de opiniones y de organizaciones que construyó un discurso y una práctica política alrededor de las tres o cuatro cuestiones esenciales para el país, que son las viejas banderas, para simplificar, las viejas banderas del peronismo inaugural, soberanía política, independencia económica y justicia social. Más vigente que nunca en un tiempo de globalización, en un tiempo de concentración inédita a escala global de la economía y en una época en que está en crisis. La democracia, porque si todos votamos, pero gane quien gane, se hace lo mismo, no hay contenido de la democracia. Una crisis económica laboral, porque la crisis económica mundial es una crisis laboral. Las elecciones de Estados Unidos las perdió el establishment demócrata por la crisis laboral que tiene Estados Unidos, por la política neoliberal de deslocalización de las empresas y una crisis de la nación. La gente en Europa se está preguntando ¿y cómo es que los italianos no contamos para nada? Nuestra política se resuelve en Bruselas o en Bruselas o en Washington, según sea el FMI o la Unión Europea los que resuelve. ¿Cuándo vamos a resolver los italianos? Y esto, curiosamente, no lo dicen las izquierdas clásicas, el viejo PC italiano, sino que lo está diciendo la fuerza de Beppo Grillo que, partiendo de la denuncia de la casta política, llegó a aspectos muy centrales y muy esenciales de lo que está pasando en el mundo. Por eso la persiguen a Cristina. Cristina es el símbolo de esa normalización del sistema político que están buscando. Sí, Cristina. Pensaba en estos últimos 12 años a nivel regional. Estamos haciendo un programa con Víctor Hugo, Crónica de América, de paso... Lo pasamos aquí, lo pasamos. Ah, lo pasamos acá, genial. Y estoy como pensando regionalmente y esto que pasa acá se reproduce, bueno, ahora hay una reunión en estos días de los cancilleres para ver si expulsan a Venezuela del Mercosur, ¿no? Y eso sería la antesala de los acuerdos con estos planteos de libre comercio. Lo que construyó, lo que construyó políticamente la región en estos últimos 12 años está teniendo embates ferozos. Embates que me parece a mí nunca cesaron, ¿no? Lo que pasa es que nos están como ganando las pulseadas. Y pensando en el informe, en lo que decía Edgardo, en los videos que vimos recién de las movilizaciones en apoyo a Cristina por la persecución, en esa última que vino, Cristina, frena una represión policial, ¿no? ¿Vieron ustedes? Estuvimos ahí. Claro. Apaleados. Exacto. Y se enfrenta a la propia gendarmería. Eso es todo un símbolo de cómo un dirigente popular puede caminar de ese lado, ¿no? Era como muy fuerte esa imagen. Cristina del lado de la gente, los gendarmes del otro lado. Creo que Macri no podría vivir una experiencia similar, me parece. Pero yo creo que el kirchnerismo tiene que... El campo nacional y popular tiene que, insisto, tiene que pasar a la ofensiva. Muchas veces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil pedirle... Digo, Cristina es el mejor ejemplo de eso. Pensá que este acoso mediático judicial que sufre la obliga a una actitud defensiva porque tiene que permanentemente salir a defenderse. Y a su vez tiene que hacer ofensiva para mostrarse fuerte políticamente. Así que ese ejemplo, ese parámetro que da Cristina tendría que ser el parámetro de la dirigencia del campo nacional y popular. A mí me parece que esta idea del frente de dirigentes mostrando construcción, o sea, el kirchnerismo tiene para mostrar construcción y acción, ¿no? Me parece que eso es lo que hay que fortalecer. Y después están los replanteos de cómo nos unimos para enfrentar políticamente a este modelo en pos también de las nuevas elecciones, de las próximas elecciones. Digo, todo el mundo empieza, no, porque falta un montón para las elecciones. No sé si falta un montón. Ya no falta un montón, ¿no? Entonces me parece que hay que generar un fortalecimiento dirigencial porque en la Argentina hay muchísimos dirigentes. Hay muchísimos dirigentes que entendieron en este año, como diría Milagro, por fuerza de la necesidad, que había que salir a la acción y salir a la acción barrial, que es la primera acción donde un dirigente sale, caminar el territorio. Comunicacionalmente creo que hay dos palabras claves que son medios y territorio. En este contexto mediático una cosa nos puede ir sin la otra, ¿no? Entonces esa calle que salió la última semana de las elecciones y que tal vez achicaron la brecha porque para Fraseo Zaffaroni perdimos por cuatro canchas de River. 300.000 votos. ¿No? Cuatro canchas de River. Entonces eso es un ejemplo de acción popular, ¿no? Y la agencia tiene que asumir ese rol. Sintia, vos sabés que entrando en lo que fue el programa 678 y tomando este tema, ¿no? Porque acá transitó todo el tiempo la necesidad de la unidad, que es con muchos. Vos has mención recién esa última semana de cómo la gente salió a la calle. Yo digo, ustedes son conscientes, les ha llegado seguramente. Hay muchos sectores que critican del programa, como hablamos todo el tiempo viendo el programa y el punto de que abren la historia de la comunicación, que para mí es eso, para mí es un hito en la comunicación argentina 678, con todas las críticas, observaciones que puedo tener, diferencias, acuerdos, pero es un hito. Ahora, el programa 678 también tiene una responsabilidad muy grande en un momento dentro del campo nacional y popular dentro del kirchnerismo y demás. Y a mí me parece, digamos si estoy equivocado, si comparten, en qué mirada tienen, que esa confusión que envolvió a muchos sectores del kirchnerismo en el momento de poner toda la carne en el asador, que se vio en esa última semana que vos hablás, cuando la gente dijo... Último mes, te diría. El último mes cuando la gente dijo, en el balotario, en ese primer mes, vamos todos, no importa, vamos, y oli. Hasta último momento hubo una confusión que envolvió a muchos sectores y hay una impresión, a mí y lo que escucho de muchos, que también al programa hay una crítica hacia el programa 678 en ese aspecto de cuál fue su rol en ese momento. Ustedes lo viven, es así... Yo tengo muchas cosas para decir en términos autocríticos, porque viste que ahora está de moda que la autocrítica es hablar mal de Cristina. Claro, claro, lógico. Es una excepción media rara. Yo efectivamente hablo de mí, no voy a involucrar ni a la producción ni a mis compañeros. Yo creo que... Yo entré al programa en el 2012. En el 2011 Cristina había ganado... Bueno, Cintia también entró en el año. Sí, claro, entramos juntos. En el 2011 Cintia había ganado con el 55. No, Cintia. Cintia no. Cintia también porque se sintió expresada. Cintia también. Gracias a Cintia también, Cintia. Bueno, no, quiero decir, el proceso, el proyecto político abierto en el 2003 entró en un periodo muy complejo, muy difícil. No se puede hacer un listado crítico de lo que ocurrió sin entender un momento que era complejo. ¿Por qué digo? Voy a tratar de resumirlo. Porque Cristina había ganado con el 55% de los votos casi y a la vez Cristina no tenía más reelección. No tenía más reelección. Porque todo ese cuento de que si en el 2013 nos iba bien, iba a haber reelección, en el estado que estaba la sociedad argentina. Además que no íbamos a llegar, no iba a llegar el kirchnerismo de ninguna forma a las dos terceras partes. Las dos terceras partes del Senado hubieran tenido que sacar más del 100% de los votos. Matemáticamente es así. No había reelección. Por otro lado, ¿cuál era el plan A de la derecha argentina? No era ganar una elección por unos estadios de River. El plan A era que Cristina Kirchner tuviera que renunciar anticipadamente en medio de un incendio social. Entonces, yo creo que a partir de ese cuadro de situación, que no se le escapaba a nadie, porque este asunto de la desestabilización era todos los días. Si no eran los gendarmes, eran los prefectos, los policías, los fiscales pidiendo justicia. Cristina acusada junto con un comando iraní, cubano, venezolano, qué sé yo, de cuántos países, todos malos, feos y sucios, de matarlo a Nisman, era muy evidente que esto se jugaba en ese terreno. Que la elección era el plan B si no salía bien todo eso para ellos. En ese contexto, yo creo que vivimos una cierta situación de cierre político, de falta de amplitud, de falta de flexibilidad, algunos aspectos de consignismo. Es decir, la idea, la psicología de Ciudadela sitiada. Vienen por nosotros, nosotros bancamos los trapos. Yo en el programa no voy a hablar por los otros, insisto, pero ese clima estaba. Yo creo que eso no fue tan así en el momento de las elecciones. En el momento de las elecciones había un problema muy particular. Que el candidato que resulta electo, digamos, por decir de alguna manera. Designado. Designado, guión, guión, no sé, designado. No era el símbolo más movilizador del espacio que se había justamente movilizado en los años del kirchnerismo. Un hombre leal, un hombre que estuvo desde el principio, un hombre que hizo una campaña electoral. La mejor campaña electoral que podía hacer la hizo Daniel Scioli. Por un lado, había un escaso entusiasmo con la figura de Daniel Scioli, que no era un problema del programa. Era un problema de esta parte de la sociedad. Y por otro lado, creo que pesó mucho la idea de que la elección ya estaba ganada. Y que la idea era qué iba a pasar cuando Scioli fuera presidente. Qué iba a pasar con muchas cosas. Con la ley de medios, con la relación con Clarín. No estoy prejuzgando lo que iba a ser. Estoy hablando de un clima que inevitablemente existía. Porque todo el mundo sabía que Scioli estaba rodeado por un elenco político, máximamente respetable, con todo el respeto que se ganan las personas que estaban alrededor de Scioli, que no equivalía al elenco político que rodeaba a Cristina Kirchner. Eso funcionaba así. Y yo creo que entre la idea de que se ganaba y la idea del interrogante qué iba a pasar cuando, si efectivamente, por ejemplo, iba a ser Batakis la ministra de Economía o iba a aparecer Miguel Bain, no hubiera sido la primera vez en la historia que hay un movimiento de esos a la hora de gobernar, diferente de que es antes del gobierno. Y la idea de que se ganaba y la idea de la preocupación y la incertidumbre pesó. Yo, la verdad es que yo no noté que una vez que se formó la fórmula Scioli-Sanini, yo personalmente no tuve ninguna duda que esa era mi fórmula. Lo digo tranquilamente porque yo, más allá de la comunicación, el periodismo y todas esas cosas que me he ido agregando en mi foja por circunstancias de la vida, yo soy un político, un militante político. Para mí esa era mi fórmula política porque así era la situación política y así lo decidía Cristina Kirchner. Ahora, por supuesto que la gente dice estas cosas y seguramente habrá razones. Yo no viví de ese modo. Mi autocrítica es no haber tenido la suficiente flexibilidad en materia comunicativa para atraer un poco más a eso que estaba un poco en el medio. A eso que finalmente resuelve toda elección democrática. La elección democrática la resuelven los indiferentes. Eso es una ley de la democracia. Así que yo creo que ahí me faltó. Yo creo que las críticas coincido con lo que dice Edgardo. Primero que siempre que me entrevisten digo, yo no soy vocera de 678. Y uno puede, como en cualquier, digamos, así como 678 tuvo la magnitud y la carga de construcción de sentido que tuvo, seguramente habrá tenido una enorme cantidad de aciertos y desaciertos. O sea, eso desde ya te diría que sí. Y aparte cada uno puede analizar, en un momento éramos la unidad básica comunicacional y bueno, y capaz que no se excedía ese rol. No era lo mismo tampoco nuestro rol como comunicadores, como panelistas que el rol de la producción. Había como un flujo de fuerzas internos dentro del programa que lo hacían muy interesante al programa. Yo creo que a mí me pasó siempre, digamos, igual que lo que dice Eduardo, cuando Cristina anuncia la fórmula Scioli-Sanini, abrazamos esa idea. Reconozco que a mí me costó 100. Me cuesta un hoy Scioli. Lo entrevisto a Scioli y es un hombre que me cuesta. Que a veces digo, no se la quiero hacer tan fácil, porque su gestión en la provincia de Buenos Aires no fue la mejor. Entonces era difícil militarlo a Scioli. Aún así lo militamos. Yo recuerdo haber hecho radios abiertas en Constitución, en Retiro, con científicos universitarios y desgañitándome a gritos, votemos, nombrándolo, porque en un momento era hasta que lo pudimos nombrar. Sí a Scioli, ¿entendés? O sea, porque había todo un tema de nombrar al proyecto, de hablar del proyecto, del proyecto y no nombrábamos al candidato. Nos costaba mucho eso. Yo no sé si fue el mejor candidato tampoco, ¿no? O sea, no sé si Scioli tenía esos votos propios que supuestamente tenía. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. O no lo tenía, claro. O no estuvieron, o no aparecieron. Me parece que eso seguramente se habrá notado. Y como se les notó mucho, ¿no? O sea, se habrá notado en el transitar de 6, 7, 8. Ahora, yo en ese, digo, a 6, 7, 8 le he hecho otras críticas, digamos, que hoy me parecen deslucidas esas críticas. O sea, tenía las críticas que yo le hacía al programa, que me hacía a mí el programa, hoy las veo deslucidas frente a esta pantalla comunicacional que nos cierra las puertas, ¿no? Y la verdad que hoy ya no tengo ganas de criticar a 6, 7, 8. Aunque uno puede plantear, ¿no? Como no tengo ganas de criticar al kirchnerismo desde este lugar sindicador de dedos, ¿no? Me parece que las críticas no sirven para fagocitarnos en ellas, sino que tienen que ser reconstructivas. Como dice García Linera, sí tenemos que ser buenos analistas de la derrota, pero para reconstruirnos, no para clavarnos en el pecho puñales. Desde ese lugar, a mí me parece que yo, si hoy pienso, lo he dicho varias veces, si yo busco una reserva ética que tanto cuesta en el periodismo, yo la encuentro en cada uno de mis compañeros de 6, 7, 8. Y si nos equivocamos, nos equivocamos de buena fe, ¿no? O sea, nadie está exento del error. Muchos de nosotros nacimos al kirchnerismo, o sea, yo nací al kirchnerismo tanto como nací a la política, ¿no? Y veníamos de experiencias y de formaciones político-comunicacionales donde hemos cometido todos los errores que hoy remarcamos, eso quiero decir. Entonces me parece que las autocríticas son necesarias en tanto y en cuanto sean reconstructivas. En esa idea de criticarnos para reconstruirnos, yo al revés, yo acepto cualquier crítica que se le haga a 6, 7, 8, pero creo que ahí hubo una reserva inédita. Digo, nunca nosotros jugamos un personaje. No, por esto hay que decirlo, hay que salir de esa hipocresía. Vos estás en cualquier programa de televisión donde hay dos posturas contrapuestas, al aire se matan, se dicen de todo, las exponen. Termina el programa, che, ¿qué tal? Estuviste fantástico, qué bien, qué buena que sos peleando, me han dicho a mí algunos. Que muy bien vos, cómo peleás, cómo espadeás a los del PRO y qué sé yo, me lo decían ellos mismos. Nosotros si nos enojábamos en el piso, estábamos enojados afuera después, ¿entendés? O sea, nos ha pasado de enojarnos. Pero además la otra cosa, Cintia, es que a pesar de que éramos mercenarios y de todo lo hacíamos por guita, ahora que no nos garpa nadie, no sé por qué estamos acá. ¿Por qué vengo yo un día de la mañana casi, salvo que me estén por pagar algo y no lo sé? Digo, me parece que eso es muy importante. Mucha gente pensaba, y yo no sé si alguna gente nuestra podía no llegar a pensar, gente que valora a Cristina pero dice, estos muchachos, ¿quiénes son? Seguro que cuando termine eso andás a ver dónde van a parar. Estamos todos, algunos un poco más enojados, otros un poco más entusiastas, en fin, las personas somos distintas unas de las otras, pero nadie se cambió de barco acá. Me parece que eso es un... Y sobre Scioli, que es la parte incisiva de tu pregunta, yo creo que está contestada por el debate entre Scioli y Macri, ¿no? Macri diciendo vos parecés un mentiroso... ¿En qué te ha convertido? Parece que fueras un panelista de 678. Entre paréntesis, Orlando Barone está haciendo una acción legal contra esa estigmatización. En otro momento vos ponías la foto de alguien, la foto de Tenenbaum, que ahora le contesta a Barone, Tenenbaum consideró que la foto de los periodistas puestas en una marcha era un modo nazifascista de tratar a los periodistas. Ahora nosotros nos dicen chorros, mercenarios, mi hijo está en negocios sucios, yo también, todos somos la mafia. Y parece que eso está bien. Parece que nosotros no... No hay defensa de la libertad de opinión o de la libertad de prensa por defenderse contra un candidato a presidente que después resulta presidente y trata de mentirosos a 6, 7, 8 periodistas. Eso es impune, eso está incorporado a la normalidad argentina, ¿no? Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo en nombre de todos mis compañeros. Acá en el estudio hay un montón de gente. Está el Bocha Gonzalo, que nos vino a acompañar, gran actor, gran compañero, dirigente sindical. Está Cacho Napoli, está la legisladora Andrea Conde, por supuesto todo el equipo de trabajo, Darwin, Edi, Marcelo, todos los compañeros que se han formado aquí. Y compañeros. Sí, sí, pero digo, estos tres casos, Juan Cruz, Nelly, compañeros que son del barrio, que se han formado, que se han capacitado también al calor de un gobierno popular, con una mirada distinta, y al calor de lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios de la Democracia. Bueno, hay una compañera reciente, Stefi, también venezolana, que está trabajando en la educación popular en el barrio. Varios compañeros de la Red Pack que vienen a dar una mano con los equipos, Nacho, Pedro, Fernando. Bueno, me voy a olvidar de algunos cómo pasan estas cosas. En nombre de todos ellos es que les agradecemos. Le tenemos que pedir disculpas a la audiencia. Miles de personas nos estuvieron siguiendo a través de las redes, a través de Facebook, a través del YouTube, del canal de YouTube tuyo, Cintia. Es una plataforma, le voy a corregir así aprendemos. Bueno, gracias, gracias, gracias. O sea, no digas canales de YouTube. Después me explicas qué diferencia es tu canal y tu canal. A ver, nosotros sí salimos por el canal de YouTube. Claro, es una plataforma la García. La tuya, la García. Un cajón es la página web. Otro es YouTube, otro es Facebook, otro es Twitter. Ahora estamos saliendo en vivo por Facebook. En la plataforma la García. Un saludo a don Facebook. Es el tic, son las tics. Claro, es como ancla, a mano, a máquina, a mimiógrafo. Ahora es así, a Facebook, a Twitter, a Instagram. Bueno, miles de personas nos siguieron por la García, miles desde muy temprano. Miles de personas nos han seguido y nos están siguiendo todavía por YouTube. Veremos si este material podemos luego transmitirlo por 360 TV, que tenían ganas de hacerlo. Avisen. Les pedimos disculpas porque en nombre de los compañeros que no vinieron, que todos tuvieron distintas dificultades. Nosotros habíamos anunciado más presencia de panelistas. Bueno, nada, distintos problemas que se fueron sucediendo y avisando a lo largo de la jornada. Jorge Dorio quedó preso en una isla del Tigre, con una lancha que nunca la fue a buscar. Norte Aveira, que el sábado estuvo en el canal participando de otro programa. Tuvo un problema familiar. Bueno, Moyano no llegó en medio de unos trámites. Sandra Russo tuvo que salir de urgencia por otro problema. Bueno, cosas que suceden. Les pedimos disculpas porque habíamos anunciado y nos hubiera encantado que estuviesen todos. Pero me parece muy valioso esto. Espero que se hagan sentido cómodos y que podamos repetirlo en alguna otra ocasión. En algún momento de la entrevista con la Presidenta Cristina, yo le pedí que mirara por esa ventana. Y es lo que les voy a pedir a ustedes que miren. Y ahí tenemos al frente las viviendas acá del barrio, de este histórico barrio Padre Mujica. Y al fondo la opulencia de los hoteles cinco estrellas, de los departamentos, de los edificios que están sobre la avenida Libertador. Más allá, acá no se ve en este cuadro, pero sí está el Cábana, edificio simbólico del poder. A la Presidenta le pregunté aquella vez si eso no era violencia, si esa imagen no era violencia. Y a ustedes les pregunto qué ven. Yo lo primero que quiero decir es que estoy mejor acá que allá. Me siento más a gusto tomando mate acá que andás a ver en qué lujo allá. Y siento que todavía no somos una sola Argentina. Y que cuando se habla de la grieta hay que pensar en estas cosas. Hay que pensar en las tremendas divisiones sociales que están ahí, tienen forma material. No están en la subjetividad de las personas. La subjetividad las recoge. Pero este paisaje ya habla de dos Argentinas. Y este paisaje se reproduce en escala gigantesca a lo largo y a lo ancho del país. Es lo que hablábamos que pasa en Jujuy. Es lo que hablamos de lo que pasa en cualquiera de nuestras provincias. Así que yo creo que la idea de ser una sola Argentina, de romper la grieta, de construir una unidad nacional profunda, pasa también porque esta hermosa zona de la ciudad de Buenos Aires en la que estamos ahora, pase a ser parte integrante con igualdad de derechos con todo el resto de la ciudad de Buenos Aires. Esta y todas las villas y todos los barrios populares tienen que ser una sola ciudad de Buenos Aires en una sola Argentina. Yo veo un barrio. Veo que acá hay un barrio. He caminado muchísimas veces estas calles. Y cuanto más calle, más luz y más urbanidad hay y menos pasillo, hay más barrio. Y un barrio donde con mucha presencia popular y también muy estigmatizado, sobre todo por esas construcciones de sentidos con las que combatimos. Y tampoco veo, lo miro al barrio desde un lugar naif, como que acá está todo bien. También me siento más cómoda acá que allá. Pero, digo, tampoco quiero ser hipócrita. Digo, seguramente en este barrio es donde se están, y no en este, como decíamos antes, y no en este, digamos, peor que en otro, se están viendo las consecuencias de un año de desigualdad. Entonces lo que pido es más barrio. Me parece que este barrio tiene que ser más barrio. Aquí hay gente que nació, creció y vivió dentro de la villa. Lo veo con esa idea de, no de que es un asentamiento con temporalidad. Acá hay una ciudad dentro de otras ciudades. Y hay que construir más y mejor habitabilidad y derechos para este barrio. Con sus colores, con sus quehaceres, veía, veo que hay muchos, cuando llegábamos, hay muchos carritos con las garrafas, yendo y viniendo, y hay seguramente un intercambio comercial riquísimo. Y veía en las publicidades los oficios que hay acá adentro. Y veo eso, ¿no? Y nosotros tenemos que fortalecer, insisto, sin tener una mirada naif, porque habrá mucha complejidad como en otros barrios. Pero es eso, más barrio. Pido más barrio. Bueno, gracias de nuevo. Y a ustedes, a los amigos de Urbana, a los que todos los días nos ven, continuamos con la programación. Nos dimos un gusto grande hoy, con colegas, con amigos que nos vinieron a visitar y a hacer este programa especial. Que aparte, esto, que miles de personas, durante este rato largo que estuvimos hablando, Cintia me decía al principio, bueno, hagamos 40 minutos, porque la gente no va a sostener. Puede ser que algunos se hayan ido, otros bien. Dice, la más grande, el público se renueva. No, por favor. La más grande en sentido de temporalidad, digo, ¿no? No, no. A eso me refería, haciendo la mención elíptica, a Mirta Legrán. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Hoy les debemos desde el barrio, el noticiero, pero me parece que superamos con creces lo que les brindamos día a día. Continuamos con la programación de Urbana TV, primer canal villero de la patria. Gracias. Y como digo siempre, pásenla bien hasta cualquier momento. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos